121 cámaras de vigilancia entran a reforzar la seguridad en el Valle del Cauca y el trabajo de la Fuerza Pública en una decisión de la gobernadora Dilian Francisca Toro de acuerdo con la estrategia de seguridad trazada con los mandos de policía y demás autoridades. En este momento está priorizado de acuerdo a como lo tiene la División de la Policía Nacional en los siete distritos del Valle del Cauca y los cuales acogen 26 municipios, que es donde se ha visto más alto índice de delictivos. En poco tiempo comenzará la instalación de las 121 cámaras de vigilancia con inversión de recursos de la tasa para la seguridad. Las fuentes para estos recursos vienen de la tasa de seguridad y de la contribución a la seguridad. Están por valor de 13 mil millones de pesos. Las cámaras permitirán avanzar en la capacidad de respuesta contra el delito en el Valle del Cauca. Este es un proyecto que viene articulado con el proyecto del Centro de Emergencia y Seguridad del Valle del Cauca que se está gestionando actualmente ante la Asamblea Departamental. Este es el primer inicio y las cámaras van a ir articuladas con este centro. Las cámaras de vigilancia hacen parte de los componentes de la estrategia de seguridad que desde el inicio de su gobierno ha liderado la gobernadora Dilian Francisca Toro.